La iniciativa que presento con proyecto con el que se edición de diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social me permito ante ustedes presentarla y hacer un amplio reconocimiento a los integrantes de la Comisión de Salud quienes dictaminaron la presente propuesta por su valioso aporte a la presente legislatura y a su trabajo muy profesional en la elaboración de sus proyectos. Muchas gracias por eso. La población en situación de calle es un grupo de personas conformado por niñas, niños, jóvenes y personas adultas o en su caso familias o personas con discapacidad, otras con diversos problemas de salud, adicciones y en general el término hace referencia a todo tipo de personas o grupo con o sin relación entre sí que se encuentran en la calle o espacio público. La población que vive en situación de calle se constituye como un sujeto histórico que constituye una identidad cultural resultado de la exclusión social que hace la sociedad con este tipo de personas o grupo porque son excluidos de la sociedad. por la sociedad, por la sociedad precaria, la condición, las poblaciones callejeras son invisibilizadas a través de distintos mecanismos no sólo al ser retirados de sus lugares de perno, socialización y trabajo, sino también al no reconocerle voz pro lo cual se entiende como exclusión de la población y esto nos hace que en los censos y los diseños de políticas públicas no quedan registrados. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI no cuenta con información información detallada sobre todas estas poblaciones aun cuando, que sí, la población que habita en los alojamientos de asistencia social es decir, se encuentran súper representados en las estadísticas oficiales a nivel nacional pero esto impide conocer quiénes son dónde se encuentran, qué hacen lo que obstaculiza un diseño eficiente de las políticas públicas que les incluya que nos ayude a definirlos de manera más amplia que conlleva un fenómeno social asociado a la pobreza extrema en las ciudades, bien, puntualizando que se trata de poblaciones que se caracterizan por ser un grupo de personas heterogéneas en su composición social teniendo en cuenta y en común la pobreza y los vínculos familiares quebrados o traccionados y en la no existencia de la vivienda convencional que regula distintos factores que obligan a estas personas a buscar espacios públicos como calles, barras, plazas, mercados, puentes entre otras ciudades, áreas muy, muy, muy desagradables como pueden ser los edificios vehículos abandonados, espacios como basureros como espacios de enmienda temporal o permanente o también instituciones como albergues o casas de asistencia así como de diferentes tipos de viviendas provisorias que pueden ser de gran apoyo para este tipo de personas que no tienen un apoyo y que puedan superar su situación de vulnerabilidad en las calles no obstante, cabe destacar que actualmente no existe una convención o tratado internacional específico para apoyar a este colectivo en situación de caída esto genera diversas limitaciones para poder ejercer sus derechos y se agudizan los actos de discriminación por parte de la población en general las acciones y programas gubernamentales generados para la atención de esta población se han realizado de manera constante sin que tuviéramos un efecto todavía positivo y tangible sin embargo, hoy con esta propuesta que ponemos ante ustedes compañeros diputados es para que podamos mejorar, aportar en el desarrollo en la consolidación de su personalidad, de su identidad de su identificación y por sobre todo de su reconocimiento muchas gracias por la atención y disculpen lo mal hablado de la voz no es la mejor que se puede tener en el viaje gracias diputada presidente muchas gracias diputado Ruiz Lustre y gracias a todos